Puta, le preguntan Hacienda el patrón puede ser ah Puede ser ah Pecadinho Dale, 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 espira, tiene Puta madre, el bug, el bug Para aquí está man, o a acá man Ya le he enterado ya Estaba abandonando Estoy con 200 de mi, no me encargaron Un 400 de mi Uh, gente, gente, gente Gente, en el, en el, en el... Disparo, 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 disparo Disparo, disparo, disparo No, 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 no Bueno, malditas De donde, más o menos, de donde, eh? Vaya Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Ahí Vale, 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 me pasas Ok, vale, vale, vale Lo debe de estar viendo ahí Enemies ahead Si, lo veo, lo veo, sigo lootiendo Les tiro una de alas, tengo para lo que hago Acá no queda uno Bueno, bueno También no queda uno ¿Cómo está? ¿Está, creo? Uh, me loquearon, me loquearon, me loquearon Ahí está Pero al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, donde me loque Ah, vale, vale, por atrás Si, si, el otro está arriba, creo, pero no sé, está noqueado Lo están reivindos ¡Júrame perros! No ms, no ms, está enganchado, bro, está enganchado ¡Júrame, no ms! Está dentro de la casa, el que quedaba Nosotros creo que está noqueado, no sé ¿Dónde está su licita? Yo, en la casa dentro, ms Dime Dime Si no digo Vienta si no lo mas Estan parados, miren lo vamos a marcar y al toque mas Por ese lado están todos Tienes cuidado que hay uno de la segunda planta eh Antiromo, antiromo Antiromo Y allá en el tanque se caerán Madras Háganle huya para que piensen que están todos ahí donde están ustedes Vale, vale, vale ¿Ven? Queda uno, queda uno Queda uno, está atrás, está atrás Queda uno Acá tengo dos, Ulises, acá tengo dos, eh Vale, vale, vale Ah, sí, sí, lo veo Uno de más cará, dos o menos, eh Sigo, te sigo, te sigo Bueno, aquí tenemos patos, ¿no? ¡What the fuck! Tengo patos Está arriba, está arriba Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo Está atrás, se mandó por atrás No sé, pero ahí está No sé sí ¿Estamos? No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale Seguro Buenas Fuera Buena Buena Fuera Cuanto pente le he dicho que no se le arroca, no me h Mira por el 4 aquí, Bartima. Mira por el 4 aquí, Bartima. Una carciña. No hay un equipador por ahí. No hay un granada. Ah, ¿saben qué? Los equipadores estaban allá, a ver. Enemies ahead. ¿Eran otros? Sí. ¿No has escuchado que estaban disparando? No, yo estaba con Ulises al fondo, no. Allí no está, brother. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Están allá en la casa roja. No tienes caja. No, no tengo. La caja de los niños, no lo veo. Vienen, 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 ¿eh? Sí, 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 lo veo, lo veo. ¿Tienen arruple de asalto o algo? No, no, no. Si vienen para aquí, espero que vienen para aquí, eh. Sí, vienen, vienen, escóndense, 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 escóndense. De N, N, N. N, N. ¿Qué? 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 Solo, no lo hacen, ya le damos, le damos, le damos. 3, 2, ya, 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 ya. Go, 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 go. Bueno, bueno, bueno. Ahí quedaron ya. Me roto. Me roba la aquí, pendejo. Puta, no hemos fusil. Le damos, le damos. Otro, otro, ya. ¿Dónde? Por esta parte ya. Me dispara, me dispara. Lo veo, lo veo, lo veo. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí está. Últ нав, nove, nove! Ahí está. Esta cerca. En el árbol, con el árbol, con el árbol. Cuidado. Esa luz me está tentando. No hay, no hay, no hay. No hay кого. Gol, no hay. ¿Dónde, Ulises, man? Me están asustando para ir al teatro. No, 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 no. Lo vuelvo a marcar. ¡Humo, veo humo! ¡Veo humo! ¿Dónde? Ahí están, carajo. Para ir al lugar donde me están disparando. ¡Uff! ¡Wuuh, mateo! ¿A que le dan a la 13? Dale, man. Yo tengo algo controlado. Ese humo no creo que haya sido él. Ven, 200 metros para esto No, no, no Bueno, bueno Avancen, avancen Yo lo oscuro, ven, avancen Avancen ya Corren, corren, corren Yo lo estoy cubriendo Vamos todos Mike Wazowski Vámonos 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 Aliento, aliento Está asustado, está asustado Me da asustado Me da asustado que el de abajo, vay Avancen, avancen, salgan de aquí, salgan de ahí, Carlos Para que Carlos pase enfrente de él, vay Sube, 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 cabrón ¿Dónde está? Avancen, 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 avancen Que va a estar curando ahorita El vay está todavía en el árbol, el vay está todavía en el árbol Cúrame, 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 cúrame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy ahí, voy ahí, el vay está todavía en el árbol ¿Qué men? Ese men del árbol todavía no sé ni dónde Todavía no, men, ahí está todavía Vámonos, 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 vámonos Ey, voy a tirar un humo, vea, voy a tirar un humo para que puedan correr Corran, 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 corran Por donde estoy, por donde estoy Venga, el árbol está todo el de nosotros, eh, les aviso Ese árbol, yo no sé dónde está, men No sé qué árbol, men, tú marcaste un árbol No voy a dejar Mi referencia, no, men, mi referencia, escucho árbol, no, man Ya les ha marcado, man No lo vi, men Pero yo vi un árbol cerca, bien cerca de nosotros Por eso está bien, yo no vi nada Ahora suena, ahora suena, perra, corran, corran, corran Oye, se me quería hacer nuestro amigo Creo que matamos de ir Uy, le asusté feo, men Le quería dar cabeza y le hice un dibujo Pero, men, ¿me estaba apuntando? No sé si me estaba apuntando o solamente... Sí, sí, nos estaba apuntando, me estaba apuntando Luego se escondió, men, se ve como nos vio los cuatro Todo, men Oye, entonces hay que mirar para atrás Ah, 500 metros, vámonos, vámonos No, 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 no No, no, no Pues no lo escucho, Carlos No, 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 no No, 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 no Ya, ya le voy a quitar la combo, men Para que no jueguen No jueguen No jueguen, ay, Ulises Cuidao, cuidao Zigzag, zigzag, para apagándole el headshot Para darle al pide del timing El le dijo Jugás conmigo, jugás conmigo O sea, la madre le jodieron a hacer Joder Puta, mi madre Es una torre fíjense, eh Es una torre fíjense, eh Joder, venga, venga, venga Sí, 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 sí Sí, creo que es la torre La torre, la torre, la torre Te dije un punto de la torre Ah, no me voy a joder La torre te cerró la puerta, ¿no? No sé de más arriba Se de munición del 7 ahí, ¿no? Sí, me intercambio de munición por 9 Alguien Ah, ¿quiere munición del 7? Te puedo dar unas 20, ¿no? No, no, del 9, no, intercambio No, del 7, te digas, yo tengo el 7, ¿no? Del 9, vos tocábele el 7, ¿no? No, tráela, tráela, tráela Un 2, vale, dale, dale Ya he quitado, ya pesa el 30 Ya estamos en zona, las espaldas ¡Eee, ey, ey! Llegó las mierdas Botazo, está atocado Está atocado, está atocado, está atocado Ese, Luis, este, quita, quita, si He visto gente pasar ahí Hay un borde ahí que no me deja ver No veo nada, no veo nada Voy subiendo, voy subiendo Estoy yendo, estoy yendo también Voy subiendo, voy subiendo 185, puede ser, 185 Subiendo de la cuesta, subiendo de la cuesta Gente, nos está apuntando Uh, le di la cabecita Detrás del árbol, detrás del árbol Yo no tengo visita, Lenny La zona se lo come, la zona se lo come Me dice que duerme Va a venir corriendo, va a venir corriendo Me va a morir ahí, eh Estamos viendo Espalos rumbo 240 Si, si No lo deje ni respirar Alex, ni bien sale Ya se murió por la zona creo El que salió ahorita en el... en el... Si, si, a ver, se murió No sale, no, ya murió, ya Ya murió, vamos Voy avanzando por la... por la izquierda Por la izquierda El 185, esta gente En el 205, esta gente Acuerdo que aquí en 240 hubo un disparo hace rato ¿240? Si Veo gente arriba Veo gente arriba, menos Veo gente arriba, menos En el 25 En el 25 En el 25 En el 25 Si, si, si Si, estamos arriba, menos No tenemos cobertura, eh Oh, si, si, lo veo, lo veo Están rodeados, están... Por la derecha Por ahí, por ahí ¿Qué? Oye, Carlos, no veo nada, men Lo de lo que marcas, men No, no veo tampoco Yo tampoco, men Por ahí está bajando No, no, no Por ahí está bajando, men ¿Juro? Ahora es en pixel, ¿no? Si, si, si No, no lo veo tampoco Yo estoy al frente Yo estoy al frente Yo estoy al frente Yo estoy en visual directo No veo nada Oye, si, si Viene bajando Pero viene por ahí, ve Mira, le dije, pendejos Pero está bien arriba, cabrón Ah, si, acá no Me acabo de dar, me acabo de dar No, no se toque No, me acabo Venga, venga Solo se cuadra Venga, que hay otra, que hay otra, que hay otra Confirmado Ahí, confirmado Vale, vale Si, 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 lo vi Bueno, bueno, bueno Mátalo, mátalo, mátalo Ahí está salido No, no sepate lo bien No, no sepate lo bien No sepate lo de ley No sepate lo de ley Buena Ahí hay otro, ahí hay otro, atrás de este árbol hay otro Si, 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 si Este árbol, este árbol, está por el bunker Está por el bunker, está por el bunker Quedan dos, quedan dos Quedan dos, quedan dos, me voy a ir a ganar Ah, no, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Dónde, dónde, Marco? Para tirarle nada Para tirarle nada, para tirarle nada Uh, me nocheo, me nocheo ¡El árbol, el árbol! Vale, vale, vale No voy a tirarle nada Está arriba, está arriba Puta, tenemos que ir a la zona viejo Es árbol, es árbol, brother Es árbol, ese árbol está Tenemos que ir a la zona, salió, salió, creo Le tiraron a... No me están lejísimos, man, cabrón No, ahí saltaron Ahí está, ahí está, ahí está Salió, salió por atrás, salió por atrás, creo que debe estar una bala A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es árbol, es árbol, es árbol, nada más Es árbol, es árbol Es árbol, es árbol Fuera Buena 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 Yo estaba tomando mi bebida Y el hombre necesitaba en frente de mí Jeje Buena 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 Buena